Ya estamos por empezar el video de Dime que me ama Quiero ser más que tu amiga Dime que me amas Y te lo diré Baby Nena, escucha Lo que es de ti Mírame, mírame, mira ¿Qué tienes al frente? ¿Qué? ¿Por qué eres tan indecente? Ya te dije que me encanta Esa carita que me mata Ponte en cuatro y te hago cosas malas Si te digo ven Hola, ¿qué tal? Te invito a probar mi eternidad ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!